Hace casi tres semanas les informamos de la muerte de seis inmigrantes centroamericanos ocurrida durante una persecución policial en Etna, Texas. Hoy, la madre de una de las víctimas habló con nosotros y nos revela su cruda realidad, pues no tiene dinero ni siquiera para sepultar a su hija aquí en California. Abel Álvarez se reunió con ella y aquí nos trae el reportaje. El accidente fue el 24, yo hablé con ella quizás como el 20, fue la última vez que hablé con ella. Esa fue la última vez que Verónica Valencia escuchó la voz de su hija Zuleyma Chávez de 33 años, una de las víctimas del accidente ocurrido en el suroeste de Houston. El vehículo lleno de indocumentados se volcó tras una persecución policiaca. Dicen que todos eran hondureños y guatemaltecos, nomás ella era salvadoreña. El consulado de El Salvador en Houston le dio la noticia. Y entonces él me dijo, señora, lamentablemente ella me dio esa noticia que, ay, no quiero ni acordarme. ¿Dónde estaba usted en ese momento? Aquí, señor. ¿Sola? Solita. ¿Y qué hizo? Nada, pues nomás me sentí a llorar, no tenía más nada que hacer. Por el número telefónico que traía Zuleyma escondido dentro de la ropa, pudieron localizar a la familia en Los Ángeles. Yo le supliqué tanto a ella que trajera ese número, como usted no lo creería. Ella me decía, ¿para qué, mami? Yo me pongo tu número. Y yo siempre le decía, llévate mi número por cualquier cosa, llévate, sin saber que eso iba a ser lo único que... El costo de la funeraria va a ser de 3.200 dólares, ¿verdad? Entonces hemos ayudado a recaudar con la solidaridad de todos los salvadoreños aquí que vienen día a día. Y ya se ha logrado recaudar una parte, no todo. El deseo de huir de la violencia en su país ya cobró la vida de uno de los seis hijos de Verónica hace dos años. Ahora le vuelve a pasar factura al perder a otro, contrastando con el arrepentimiento. Uno lo hace por buscar una mejoría para sus hijos. Verónica Valencia comienza su día aquí, en Tercera y Kenmore, en el sur de California. Vende desayunos para el que pasa y se lo compra. La diferencia es que a partir de hoy tendrá que vivir por siempre con el luto por su hija. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. El luto por su hija y además la dificultad de no poder hacer nada, como la misma madre lo dijo, es el resultado de vivir en las sombras.